Hola, muy buenas, pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Según corresponda, estamos aquí con un amigo muy especial, un amigo de la casa, una persona muy talentosa. Él es mi amigo Darka. Darka es un exponente del género de Big Box, de la música que se hace emitiendo sonidos con la boca, emulando instrumentos, emulando sonidos de pronto de mezclas, los sonidos de los DJs. Bueno, ahorita Darka precisamente nos va a hablar más de qué es el Big Box. Yo te quiero dar la bienvenida, amigo, gracias por estar acá. Muchas gracias, Milton. Con todo gusto, gracias de verdad a ti por venir, por este espacio, por también querer presentarte aquí en este canal, donde queremos también invitar a nuestros seguidores a que conozcan este talento, a que conozcan este género musical, por así llamarlo, esta expresión artística, por darle apoyo aquí a este amigo de la casa, un amigo personal. Él es Darka. Darka es un productor musical Big Boxer, ya vamos ahorita a darles una muestra de qué es ese Big Boxer, productor de eventos y colombiano, que ha llevado su música con originalidad, perdón, a muchas personas, con gran carisma, buena actitud, energía, a donde quiera que vaya. Es precisamente así por esa buena energía que, digamos, somos amigos con Darka y precisamente quisimos traerlo. Él es una persona que ha venido sobresaliendo en la cena musical, en la cena del Big Box. Tiene cerca de oficialmente 10 años de experiencia. Sí, ¿hace cuánto empezaste? Yo empecé a hacer Big Box en el 2012, cuando estaba en el colegio con un compañero de forma empírica. Entonces él aprendía cosas, me las enseñaba, yo aprendía cosas, se las enseñaba. Y así fuimos aprendiendo juntos. 21 años, perdón, 11 años ya. Sí, ya 11 años en esto del género del Big Box. ¿Por qué el Big Box, Darkitan, Darkan? Pues, bueno, a mí siempre me ha gustado el tema musical y pues pienso que el Big Box es un arte que no es algo tan común y siempre me he catalogado a una persona como que siempre me gusta lo desconocido, lo que no está a simple vista. Y yo pienso que el Big Box es algo que no cualquiera puede hacerlo. O sea, sí se puede realizar, pero es algo que para lograrlo y perfeccionarlo debe haber un amor, un gusto por ese arte. Entonces yo digo que es más que todo como es. ¿En la cena tienes muchos rivales? Dices que más bien no es tan fácil. ¿Hay muchos rivales o hay poquitos? Pues no los considero rivales, sino más como colegas porque pues somos una comunidad. Bien, bien. Es el tema de Big Box Colombia. Entonces somos muchos exponentes, yo creo que ya más de 100 en todo el país. Y pues pienso que hoy en día hay mucho nivel. Los pelados hoy en día tienen muchísimo nivel y pues la nueva escuela como que me está sacando una propuesta diferente, algo bueno, chévere. Algo diferente. Sí, claro. ¿De dónde viene el Big Box? ¿De dónde viene esto de hacer música? Pues bueno, el tema del Big Box eso viene de Estados Unidos. Si no estoy mal del Bronx, del estado del Bronx. De unas personas que estaban con un bar y pues obviamente les gustaba el tema del rap y todo el cuento. Entonces estaban haciendo como la mímica y los golpes. Entonces ahí empezaron como a decir, venga, ¿y por qué no hacemos los beats para pues meterle las letras? Entonces empezaron con el tema de, ah bueno, entonces vamos a hacerle con la boca. Porque pues es el arte del Big Box, hacer Big Box con la boca, con la nariz, con la lengua, con todo lo que uno pueda utilizar en sonidos fonológicos, que se le llaman. Dice aquí, tu meta es lograr la inspiración, motivación y admiración de los jóvenes artistas emergentes. Y así llevar acá una labor más social. ¿A qué clase de jóvenes te gustaría invitar a que practiquen el Big Box? ¿De qué clase de personas estamos hablando que tú buscas inspirar? Pues a mí me gustaría escoger a los pequeños, a los infantes. Porque pues pienso que están muy hoy en día entregados y más como dados a abrirse a esas nuevas experiencias de arte. Pues para que no se desvíen como a tomar otros malos pasos y más pues por estos lugares. Por todo este tipo de zonas que se ve tanto, pues tanta delincuencia, tanto contrabando, drogadicción, etc. Y pues la idea es darle una labor más como abrazadora, por así decirlo, a los jóvenes para que se motiven a hacer todo tipo de arte. No solamente Big Box, sino también canto, guitarra, piano, etc. Tú que estás en el escenario local frecuentemente, te veo participar también del lado de la academia, no invitado por algunas universidades y demás. ¿Qué tal es el apoyo o qué tal fue el apoyo de Claudia López en estos cuatro años de su gobierno? Uy, no, que yo recuerde no. Claudia López no metió mano a nada, que yo recuerde, y si no estoy súper mal. Tú por lo menos cómo percibes en lo personal, en lo personal, que digamos, bueno, de pronto en lo personal, la alcaldesa hizo o no hizo. No, la alcaldesa no ayudó a nada, no, la alcaldesa no colaboró. Y frente, bueno, a esa falta de colaboración de la cual sufres tú y seguramente muchos artistas en Bogotá, esos artistas que vemos buscándosela y rebuscándosela, tocando en paradas, en el bus, en los puentes, bueno, efectivamente es porque precisamente les falta escenarios, les falta apoyo. Sí, apoyo. Si el apoyo así está para los artistas, tú que decías que la idea es apoyar o mejor incentivar a los niños y a los jóvenes, ¿cómo ves el apoyo también estatal y por lo menos del estado del gobierno local aquí de Bogotá con los niños y los jóvenes? De pronto también en relación también al flagelo de la droga, ¿cómo has visto eso? Pues que yo digo que sí deberían abrir como más espacios como en los parques o algo así, abriendo como eventos o festivales y ese tipo de cosas, invitando como a los artistas locales a que participen. Con eso se motivan pues a brindar comida o no sé, como, ¿cómo es que se llama esto? Que tú vendes tus emprendimientos, ese tipo de cosas, que apoyen... Haciendo ferias. Exactamente, las ferias para apoyar a los emprendedores, que pues hay mucha gente también que tiene sus productos y quiere salir adelante. Yo digo que es más eso, como el apoyo pues en los puntos así estratégicos como en parques o no sé, en zonas abiertas para que pues la gente vaya y participe y pues se integren también. Como que nos unamos más, porque estamos muy dispersos y pues eso es lo que hace el tema de la drogadicción, de que hay gente que pues obviamente cae en la drogadicción es más por el tema de la ansiedad, por el tema de, bueno, todo ese tema de la salud mental. ¿Cómo percibes el trato de la policía actualmente con las personas en general, con la sociedad? Pues yo no tengo quejas, pues yo, pues yo la verdad, muy pocas noticias, pero lo que he visto no, pues no, no hay... ¿Ha mejorado como un poquito? Sí, pues yo pienso que sí, la policía ha como avanzado, pues no tengo ningún problema la verdad. Bueno. O sea, bien, por ese lado. Chévere, bien. Has participado en una infinidad de eventos. Pues nosotros acá en la comunidad de YouTube hicimos una publicación donde presentamos estos datos sobresalientes, los datos relevantes, la descripción de Darka, precisamente como este artista Beatbox que hoy vino a acompañarnos. Nuevamente te agradezco mucho que estés aquí. Sí, empezaste oficialmente en el 2013, en el primer torneo que participaste fue, bueno, primer torneo oficial de Beatbox Colombia en la Fundación Ayara. ¿Cómo te fue esa primera vez que te fogeaste con los compañeros? Sí, eso fue chévere, fue una experiencia bonita porque pues me enfrenté a gente de otro lado, a un paracero de Cali, nos hicimos amigos después de eso. Y pues fue algo también distinto porque pues era nuevo, entonces pues era algo como todo muy nuevo para mí. Primer torneo, era primera vez que me paraba pues en un escenario, primera vez que iba a la comunidad, que conocía a todo el mundo, batalla. ¿Muchos nervios? Sí, claro, o sea, demasiado nervios. Yo creo que pues a veces los nervios es lo que me impulsa o lo que me motiva pues como a hacer las cosas bien, como a hacerlas mejor siempre, como evolucionar en ese aspecto. Ahorita decías que, bueno, cuando hacen estos festivales, estos torneos, digamos que hay varios formatos de fogueo. Una, por ejemplo, las batallas, ¿sí? Uno contra otro, ¿no? Un versus. ¿Qué más modos hay? Pues sí, hay más categorías, digamos, está el tema obviamente de solo, que es uno contra uno, está el tema de dos, está el crew, que son cuatro o más, perdón, tres o más, categoría Loop Station, que es un aparato el cual puedes grabar y puedes pregrabar sonidos para después editarlos y empezar a armar una especie de canción, como un Masha o algo así. Entonces le puedes dar vida a eso. Esas son las categorías y hay más, hoy en día ya han sacado muchas que duos en Loop Station. Sí, esas son como las categorías que existen actualmente. Pero pues en el 2013 no se habían implementado tantas, sino solamente la batalla individual. En ese primer torneo, ¿qué puesto ocupaste? Ese que es segundo lugar. Segundo lugar, para hacer la primera vez en la que salías al escenario. Sí, claro, había gente pues obviamente con más años de experiencia y pues fue algo enriquecedor aprender de esas personas. En 2014 realizaste las batallas de Beatmiker y torneo de Beatbox Knockout en el sofá. En el sofá. Ah, en el sofá. Sí, ahí en Corverias. Yo pensé que en el sofá, yo dije, ah, otra vez en el sofá. Aquí en el sofá haciendo Beatbatalla Beatbox con Milton. ¿Cómo te fue en el sofá esa vez? Bueno, esa vez fue una final como directa, por así decirlo, porque fue... ¿Cómo te clasificaste, perdón? ¿Cómo te llamaron? Bueno, yo tuve pues en ese entonces clasificación directa por haber ocupado el segundo lugar en el torneo pasado, que fue pues el oficial. Y bueno, fueron los mejores 16, octavos de final. Y luego ahí fue final única que pasaban los cinco mejores. Entonces, de los cinco mejores, pues ahí ocupaban los tres primeros lugares. Yo ahí quedé en el tercer lugar, en ese torneo. Oye, te fue bien. Sí, fue un torneo como así, siempre fue... ¿Competiste esa vez contra alguna persona, algún internacional de pronto? No, pero competí precisamente con el parcero con el que competí en la final en el torneo anterior, en el que, en el oficial. Ah, sí. Me di la revancha en cuartos de final y pues ahí gané. Entonces, como que fue algo, ah, para mí, güey. Fue, bueno, me di la revancha y la gané. Entonces, fue algo chévere. Claro, fue algo como... Chévere. Sí, lo logré, como que yo podía. Bueno, seguiste participando en eventos, estaba en 2014. Dice, torneo internacional de beatbox. Ventrilazo. Ventrilazo, sí. ¿Qué era eso? ¿Cómo era? Pues el ventrilazo, ahí sí entraba gente de Latinoamérica y todo el cuento, pues a participar, que eran, pues, los soldos, por así decirlo. Como los que participaban así, de todos lados. ¿Cómo te fue? ¿Sabes? ¿Sabes? En el ventrilazo. Creo que eso sí fue, llegué a octavos de final. Sí, octavos. Mucho nivel, muchísimo nivel. Claro. En ese entonces no tenía tanto nivel. Hay sonidos muy difíciles que tú has escuchado y todavía no has podido sacar. Sí, obvio, hay muchos sonidos. Hoy en día, más que todo, de que uno no, 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 uno no puede asimilar, como que no, ¿cómo lo hace? ¿Estuviste? Y por más que le dicen a uno la forma de hacerlo, no, como que uno no... ¿En 2015 estuviste en Perú? Tuve el pase... El torneo latinoamericano de beatbox en Perú, dice acá. Exacto, sí, bueno, eso fue un torneo que pues obviamente fue en persona, no pude asistir, pero tuve el pase directo como tal, porque pues no tuve los fondos suficientes para el viaje. Pero yo sí tenía el pase directo, es decir, yo sí tenía... Me imagino que he dado a las participaciones anteriores o qué, de dónde sacaron tu nombre. Bueno, eso fue, ¿qué fue eso? Creo que por ocuparlo el tercer, o el segundo lugar, si no estoy mal en el torneo. Es que sí, obviamente eso si usted ganaba, o por puntos, porque también hacíamos más jams y pues ahí acumulábamos puntos y todo el cuento. Bueno, eso fue en el 2015, 2016, tour intercolegial de mezcla y beatbox, 2016, graduación de DJ y productor musical. Graduación, esa fue la graduación en DNA Music. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Tú eres productor de música, si alguien necesita un productor... Ahí está, sigue a sus órdenes. Ahí van a estar las redes sociales, recuerden también ya hay una publicación en nuestra comunidad para que la vean. Entonces, eres... Productor musical. Productor musical, ¿qué hace un productor musical? Cuéntale a la gente. Bueno, la labor del productor musical es crear desde ceros una canción, independientemente del género, no importa, ya sea tecno, dancehall, trap, hip hop, no importa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es? Me perdí. ¿Cómo es lo que hace un productor? Pues yo, pues digamos, en mi caso yo estoy enfocado en el género electrónico, entonces la labor del productor es crear un tema como tal desde un software, así, desglosar el tema, entonces empezar a construirlo, que por las baterías, que las melodías, todo el tema, la armonía, darle la mezcla. Ver la forma a un disco. Exactamente, crear el tema, la canción. En 2017 saliste entrevistado en la revista Shock. Sí, eso fue... ¿No te dio un shock? ¿No te dio un shock? Dio un shock porque no nos lo esperábamos y pues obviamente fue algo que delegó la comunidad, o bueno, el staff de la comunidad de Beatbox Colombia y pues fue algo... Te quieren harto la comunidad. Sí, la comunidad es muy... Gran aceptación aquí al parcero que... Beatbox Colombia, sigan Beatbox Colombia. Oigan, oigan, sigan, sigamos Beatbox Colombia. Entonces la gente en una especie de votación te terminaron entrevistando allá. Sí, exacto, entonces como, no, como que agarraron videos e hicieron una entrevista, hablaron sobre el Beatbox. Esa vez yo no asistí cuando pues hicieron el tema de otras entrevistas, pero sí tomaron fragmentos de videos que ya tenemos pues anteriormente. Y saliste en la revista. Y saliste en la revista, exacto. Bien, chévere, emocionante. Sí, no, fue muy chévere, muy bonito porque pues obviamente es para dar a conocer más el talento local, nacional y todo eso y pues para que se expanda un poco más. Eventos con agrupación Calibre 22 en 2017. Calibre 22 es un grupo musical de hip hop de las cruces de ya hace rato. Son vieja guardia y pues obviamente tienen buen recorrido. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos, son muy buenos y son cumplidos en, digamos, en todo el tema de que pagos o, bueno, en su logística como tal. Ellos son muy, muy cumplidos y pues me gusta trabajar con ellos y pues si se da la oportunidad de trabajar de nuevo pues lo haré. Excelente, muy bien. 2018 seguiste también trabajando publicidad Jumbo Byte. Eso fue Jumbo Byte. Entonces, no sé si, bueno, hay gente que conoce obviamente a Naso, al host de la Red Bull, de Red Bull Batalla, de la FMS, etc. Un contacto de Colombian Beat, que es obviamente el creador de Beatbox Colombia, para hacer el tema de la publicidad con Jumbo Byte. Entonces, ahí se hizo el tema de, pues, la firma del contrato con la empresa, todo el tema con el BTL y todo eso, para hacer beatbox así que en universidades y todo eso. Y hacer rifas y pues entregar premios. Participaste harta en, hiciste una gira. Sí, exacto, fue una gira como interuniversitaria. Sí, chévere. Sí, no, fue muy chévere la experiencia, para qué. Fue muy bonito, conocí muchas personas y pues se ve a veces talento por ahí. Que uno dice, uy, tiene mucho talento y es alguien que, hay gente que no se mueve. Hay gente que, uy, ya llevaba tres años haciendo beatbox y, ay, no sabe que había comunidad. Oye, cuéntanos, en el 2018 dice, dice acá en tus logros, en tus destacados, mundial de beatbox en Alemania. Yo tengo pase a Alemania, pero pues obviamente, no he tenido la oportunidad, quiero, pero yo sé que me voy a dar la oportunidad porque yo tengo el pase. Ya, ya te conocen allá, ya te abrieron las puertas en Alemania para ver beatbox. Exacto. Ahorita les damos una muestra, por favor, tengan paciencia. Bueno, oiga, bacano, hermano, faltas apoyo, talento, hay, faltas apoyo para ir a conocer. Faltas el apoyo nacional, el apoyo. Perú, vea. Aquí, si te toca ir a Perú. ¿A quién se le podría pedir el apoyo, por ejemplo? Pues no sé, yo creo que. A empresarios, me imagino. Más que todo, sí, empresarios musicales, tipo Sony. Del Estado también. Del Estado, que el Estado. Que los saquen mano y apoyen a los artistas porque, pues. Que sean replicadores de cultura, que lleguen a estas personas a enseñarle a otras, a inspirarlos, a que por lo menos conozcan estas expresiones artísticas. Sí, señor. A llevar, ¿qué es eso? Su marca es llevar su marca a otro lado. Obviamente es para que conozcan, se hagan a conocer internacionalmente también. O sea, la idea es apoyarnos entre todos. No solamente ganar uno, sino ganar todos. Y pues, bueno. Esperar a ver qué hace el Estado. O sea, ¿sabes qué? O sea, te voy a comprometer aquí, aquí en este video. No sé, me gustaría de pronto, de pronto poder traer esa inspiración que tú quieres generar aquí a mi comunidad. Bueno, claro que sí. Y seguramente por acá a estos muchachos les va a gustar. O sea, son precisamente los sectores donde esta clase de música y de expresiones artísticas se ve. Me gustaría mucho, Galá, que me puedas ayudar. Claro, sería un gusto y un placer enorme poder compartirlo. Torneo Nacional de Big Box 2019. Ya. Torneo Nacional, escenario nacional. Ah, por lo tanto. Bueno, ese fue en Bosa Centro, si no recuerdo mal. Bosa, donde la gente goza. Donde la gente goza. Con el Big Box. ¿Cómo te fue esa vez? Bueno, esa vez sí fui categoría Loop Station. Obviamente. ¿Qué eres? Bueno, lo que les he explicado, la categoría Loop Station es un aparato del cual uno graba el Big Box. Y pues va dejando sus reuniones ahí ya pregrabados y puede modificarlos, darles un tono distinto, meterle efectos. ¿Cómo es que se llama el aparato? Sí, es un loop station. Sí, es un looper. Es un looper el cual pues graba, es como una grabadora. Como el RX. Exacto. La mesa RX para el DJ allá de la música electrónica. Exactamente, es totalmente un controlador. Es un mi que tú puedes manipular y puedes mezclarlo y ecualizarlo. ¿Qué tal esa vez? ¿Cómo te fue allá en Bosa? Uy, ahí también sentí muchos nervios. Yo creo que esa es la vez que más nervios he sentido en la vida porque, pues bueno, estaba lleno, era pues quería quedar campeón, era otra nueva categoría. O sea, fue un escenario muy bonito, fue grande y pues fue tanto los nervios que cuando ya estaba así todo montado y ya iba a empezar, yo no sabía ni cómo prenderle. Entonces yo, y yo, ay, ¿cómo es que hago? Se me olvidó la rutina recién empecé y yo, uy, no, espérame, mientras cargaba el tema de la loop y todo eso, claro, ya recordé la rutina. Yo, ay, bueno, ya estoy acordado. Bueno, los nervios a uno sí lo traicionan, eso sí es verdad. ¿Cómo salió? Pero al final sí pudiste prender la máquina y grabar. Sí, sí, por ahí hay unos videos, también te los puedo pasar. Con mucho gusto, con su permiso yo los comparto acá. Claro, muchas gracias. Y en mis redes sociales tú sabes. Claro que sí. Bueno, en la pandemia no podía faltar el torneo nacional de Big Box virtual. Virtual. Virtual, la virtualidad llegó al Big Box porque, pues, había COVID-19. Bueno, 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 nos vacunaron a todos con esto de los encierros, ¿no? Bueno, ¿cómo te fue esa vez en el tema de la virtualidad? Excelente, esa fue una experiencia. ¿Mucha gente o qué? Había muchos, muchos views, o sea, había mucha gente ahí conectada porque, pues, estaba el apoyo de Swiss Big Box, que es el canal principal y, pues, número uno de Big Box en el mundo. Y, pues, estaba el jurado internacional, Mr. Android de Chile, Collapse de Francia y, pues, River, que es de Colombia, pero, pues, hoy en día está representando a Colombia en Europa como Francia porque él ha sido campeón de Francia, ha sido campeón allá de Europa. Entonces, también tiene su buena trayectoria y nos está representando de una forma, pues, especial y, pues, aquí se le da también mucho apoyo. Excelente, excelente, entonces, esa es tu co-virtual. ¿Cómo te fue? También. ¿Qué he puesto? Campeón. 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 Yo estaba en Medellín, o sea, fue una experiencia bonita porque yo estaba con otro Big Boxer que es Carramán, lo quiero mucho. ¿Carramán? Carramán, es un parcero muy pro de años. Sí, él está ahorita, creo que en Medellín, si no estoy mal. ¿De dónde dice el Mario? Él es de aquí, Bogotá. Ah, es rolo. Yo lo conocí acá precisamente en uno de los tantos jams que, pues, se ha dado. Carramán, es rolo. Carramán. Un saludo a Carramán. Saludito para Carramán. Performance en Academias, DJ, invitado especial, ya dos años de eso. Sí, claro, haciendo Big Box allá a 15 años. A ver, a ver, a ver si de pronto estoy confundido o no, ¿eso no fue que participaste en la Universidad Jorge Tai o no fue? Eso es Fogata Freestyle, eso es un colectivo que el cual se encanta de promover los freestylers. ¿Eso fue en qué año fue? ¿Eso fue en el 2021 o fue en este año o en el año pasado? El tema de... Sí, estuve, yo estuve en un escenario ahí. Eso fue, eso es 2022, ¿no? Sí, 2022, no, 2023. No, tal vez 2022. Sí, 2022. Bueno, bien, bien. Ah, en el tour universitario, ¿sería en este tour universitario de Big Box? Sí, es otro tour. Es que sí, sí, ha sido varias veces que he estado en universidades. He estado en muchas universidades, varias de acá. Agradecimientos a la comunidad académica, a las universidades, a toda esa comunidad muy especial. Que promueven el arte, bueno, y algo diferente. Me ha saltado acá, 2021 performance en Confederation, de Freestyle. ¿Cómo fue la vuelta ahí? Para los que saben de Freestyle, pues estuve en la KO, en la jornada 6, en la fecha 6 de... Freestyle, pues es en la Liga Profesional de Colombia. Y pues, obviamente, los mejores exponentes, jurados, participantes internacionales. Y fue un tarimazo muy bacano. Eso fue, había mucha gente, también fue rigor. Y pues, gracias a Kaviwad, que fue el que me dio el apoyo por parte del creador de Fogata Freestyle. Fogata Freestyle. Sí, señor. Oiga, pues, chévere, hermano. A mí, a mí de verdad, tú sabes, te admiro mucho. Es mutuo, es mutuo. Porque no es fácil hacer lo que tú haces. Ni lo que tú haces, nada. Y es muy chévere. Y es muy chévere. Es bonito. Severo. Se enriquece. Severo, severo. Reconocimiento de la casa. Ahora los reconocimientos. Hablando de los reconocimientos, les vamos a contar, o les voy a contar, subcampeón primer torneo oficial de Beatbox Colombia en 2013. O sea, este man llegó al escenario pisando fuerte. Con pie derecho, enhorabuena. Con pie derecho. Con pie derecho. Así fue hace 10 años. Entre tímido y salí tímido. Y quieto. Campeones regionales en dúo de Beatbox 2014. Darsky. Darsky. Bueno, Sky es mi mejor amigo. Él también hace Beatbox. Empezamos casi que al mismo tiempo, prácticamente. Pues quedamos campeones en el 2014 de Batalla de Duos. En un torneo que se realizó aquí. Y pues fue una experiencia que se realizó. Eso fue... No recuerdo. Creo que... No, eso fue en D3. En D3 Studio. Ah, sí. Bacano. Bacano. Campeones regionales en dúo. O sea, ahí fue con compañerito. Sí, señor. Sí, sí. Ya son de que necesitas compañero, me llamas. Hacemos dúo por ahí, para irnos a la séptima. Primer lugar de cazatalentos en dúo con tu amigo. Sí, es que en American School, cuando él estaba estudiando inglés, estaban haciendo un cazatalentos. Entonces, era de todo, poesía, dibujo, pintura. Y le está bien. Primer puesto. Y en primer lugar ganamos. Sí, en primer lugar ganamos. Sí, exacto. Sí, es real. Mención de honor en el colegio Instituto Educativo Distrital, Los Narangos. Sí, sí. Y Itad Sández. Sí, esos colegios fue por parte del profesor Diego, que es una persona, es un músico. O sea, es profesor, es músico, es un profesor de música. Qué pena. Y es una persona que me ha impulsado mucho, pues, con el tema de los eventos. Y hemos compartido tarima, hemos hecho versos, hemos hecho dúo también. Él toca muy bien la batería, es un baterista increíble. Bacano, oiga, bacano. Diego, profe Diego, las mejores. Saludos al profe Diego. ¿Le compartes este video cuando? Claro que sí. Suscríase, profe, e invita a sus alumnos acá que se suscriban también. Bien, dice acá, campeón nacional de beatbox colombiano, Love Station. En 2019. En 2019, ¿qué tal la experiencia ahí? Eh, no, muy hermosa. Ganaste 2019, 2020 que fue en virtual. Fue seguido, exacto, presencial y virtual. Bicampeón. Bicampeón. Bien, o sea, para que se den cuenta que aquí no traemos así a... Como a principiantes, ¿no? Acá es puro talento, estrellas del beatbox y más de campeones, campeones nacionales de este tema, de esta vuelta. Muy interesante, ¿verdad? Yo lo admiro mucho porque vuelvo y digo, no es fácil. Ahorita les vamos a dar una muestra, por favor. Obviamente, al final, pues dejamos lo mejor porque así es, ¿no? Recuerden, recuerden seguir a Darkan en sus redes sociales, a Arca. Yo ahorita, y yo siempre lo bautizo con otros. Las comparten. Yo siempre lo bautizo con otros. Con otros. Con otros. Siempre le agrego él a Darkan, sí. Darka, bueno. Ahorita sí, les vamos a compartir sus redes sociales. Entonces, esos reconocimientos muy chéveres, muy bien merecidos. Gracias. Muchos éxitos que de verdad te auguro y te deseo. Trabajo fuerte, mucha disciplina porque hubo momentos en los que era tan pesado y tan fuerte el trabajo que yo decía, nada, me voy a retirar porque es que siento que es muy pesado y siento que no progreso. O sea, en parte como que era difícil y sentía que me he estancado. Bueno, ganador del 95% del total de los torneos en los jams. ¿Qué son los jams? Sí, o sea, los jams, bueno, los jams son torneos que pues realiza el tema de la comunidad de Bogotá Beatbox Crew, que fue una comunidad que se pues creó aquí interna en la localidad de Bosa, bueno, en Bosa. Y pues nos reuníamos varios beatboxers a hacer torneos, a hacer videos y ese tipo de cosas. Entonces, ahí hacemos los torneos y pues ganaba siempre. Fueron varios torneos y pues haciendo la estadística así, ha sido casi la que todos los torneos que me llevó. Ganador del 95%. Eso habla de la calidad de artista que tenemos, del gran talento que posee acá mi amigo Darka, Big Boxer. Un referente, ustedes ya lo han escuchado por su trayectoria, por sus logros, un referente especial. Y evidentemente yo creo que se me va la palabra, obligado para consultar, un referente obligado para la consulta de la escena del Big Box en Colombia, en Bogotá. Felicitaciones nuevamente por todos tus logros. Bueno, déjanos, déjanos escucharte ahí, bótate ahí tú, tú rimas, tú, bota tu talento por favor, estamos ansiosos de escucharte, pero espera, espera, antes ya lo vamos a escuchar. Bueno, compartimos las redes sociales ahorita, después de que Darka termine, pero recuerden apoyar esta, esta, como diría, esta expresión, este talento, esta forma. Lenguaje. Este lenguaje. Apoyen la música, apoyen la paz, apoyemos los talentos locales, los talentos emergentes. Entonces, sirvamos de inspiración para que los demás también ayuden a colocar un granito de arena en ese, en la construcción de esa sociedad y de ese país que tanto queremos. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a ti Milton por la invitación y pues espero que la gente tome conciencia en cuanto a sus actos y pues cuide el medio ambiente también y pues cuide su entorno. Bueno, quien se cuide a sí mismo, cuide a su entorno y cuide a los demás y a sus seres queridos. Así es. Bueno, ahora sí, ¿cómo, cómo vas a empezar? ¡Ay, va! 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 Oiga, un aplauso para Arca, por favor, para Arca. Gracias. Oiga, severo, hermano. Muchas gracias, bro. Gracias. Yo apenas si logro vocalizar ahí, más o menos hablar y bostezar. Mi mayor logro con la boca es comer. Bueno, me tiras gran talento, ¿verdad? Es una espada. He escuchado y generas inclusive dos sonidos al mismo tiempo. Hay momentos en que generas dos sonidos al mismo tiempo. Oiga, uno, ¿cómo? ¿Cómo? Iba a decir algo, vamos a dejar ese comentario para otro día. Para otro capítulo. Porque no dirá el que también hace sonidos, dobles sonidos con el cuerpo, pero no, estamos hablando con la boca, con el aparato gutural, no sé cómo llamarlo. Así es. Muchas gracias nuevamente. ¿A quién quieres saludar? ¿A quién quieres enviarles saludos especiales? No, pues bueno, quiero enviarles saludos a toda la gente que está viendo este video, pues principalmente porque sé que va hasta el final y pues gracias por estar aquí, por compartir, por apoyar con el simple hecho de que estén acá compartiendo tiempo con nosotros aquí viendo este video. Ya vale mucho para nosotros y pues espero sigan viendo el contenido de Milton Fabiani, que es un contenido supremamente interesante e informativo y pues aparte añadiendo ello educativo. Entonces pues no se lo pierdan y pues muchas gracias muchachos, espero estén muy bien y pues si quieren seguir mi música, suscribirse y pues ahí sigan mi Instagram, mi Instagram precisamente que es donde tengo el link donde están todas mis páginas. Entonces mi Instagram es Darka Raya al Piso Beatbox. Darka Raya al Piso Beatbox. En Facebook estás como Darka Beatbox. Beatbox, exactamente esa es mi página. ¿Quieres? ¿Estás también en SoundCloud? Sí, tengo un set de SoundCloud, ahí aparezco como Darka, entonces pues para los que quieran escuchar. En TikTok también estás. Tecnito, entonces. En TikTok también tengo contenido artístico y contenido, bueno, gracioso para los que quieran. Videos. Videos, entonces pues pueden ir a observar. Son bastante, bastante llamativos, primero pues su arte, su expresión artística y los otros videos que haces cuando estás desocupado también hay talento. Hacer harto no hago, pero pues bueno, hay que retomar para ver quién sale. Así es. Tienes tu canal en YouTube que está Darka Beatbox en nuestra pestaña de comunidad, ahí lo arrobamos, hicimos una mención, compartimos parte precisamente de estos reconocimientos, de su trayectoria. Nuevamente le agradecemos, te agradecemos mucho por estar acá. A ti, Milton. Muchas gracias a ustedes también, suscriptores y pues, no, un abrazo enorme. Diga, allá los espero por mis redes. Los esperamos en mis redes y pues también los espero en los futuros eventos que estemos ahí realizando. Yo, yo me comprometo a compartir, a compartir esas invitaciones. Gracias, bro, gracias. De las pasas y... Gracias, seguro sí. Acá las subimos. Gracias. Bótese otra. No, 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 no. Bueno, con la música de Darka yo les agradezco mucho por haber estado acá, por apoyar aquí a mi amigo, por favor, conozcámosle, sigámosle en sus redes, apoyemos esta expresión artística. No es fácil, los invito a que vean nomás este nivel y para que vean, ustedes mismos saben que esto no es fácil, aquí hay nivel, aquí hay talento, falta apoyarlo. Apoyemos estos talentos que necesitan precisamente que nosotros los acojamos, los demos a conocer y los hagamos más fuertes, porque la cultura también es promotora de paz, también es promotora de cambio social. Muchas gracias por estar acá, te agradezco por estar, por este video, te agradezco por por el cierre, por favor, y nada, muchas gracias.